¡Ey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Nosotros estamos estupendamente bien. Es nuestro primer día de vacaciones, nos hemos escapado de la cámara roja, pero no queremos olvidaros, olvidarlos de vosotros, ni de vosotras. Vamos a proponeros una cosa, y es que os vamos a enseñar un curso express de aprendo foto en un minuto todos los días, o cada dos días os pasaremos un vídeo para que vayáis aprendiendo foto a vuestra marcha, tanto si estáis con el teléfono móvil o con una cámara de fotos. Y el primer consejo que os queremos dar es que allí donde estéis, allá donde vayáis, lo primero para hacer buenas fotografías es que tenéis que ser conscientes de dónde estáis, ver, ver, daros cuenta de lo que hay a vuestro alrededor, de los sitios bonitos, de los sitios que no son tan bonitos pero que podéis sacar una buena fotografía. La fotografía se trata sobre todo de ver, de observar, de ver lo que pasa, de entender la luz, pero todo eso lo veremos más adelante. Lo primero es daros cuenta de dónde estáis, disfrutarlo al máximo y verlo todo. Ya sabéis que las buenas fotos no se hacen con la cámara, se hacen con los ojos y el corazón, ¿vale? Nuestro primer consejo ahí va, aprendo foto en un minuto, ¡nos vemos!